El pensador del México del siglo XIX, quien tuvo una importante influencia en el campo del periodismo, en el derecho y en la política de su tiempo, el Poder Judicial del Estado de México se congratula en formar parte de los festejos conmemorativos por el Bicentenario del Natalicio de este prócer nacional. Por eso quería pedirles a ustedes un gran aplauso para Ignacio Ramírez, porque batalló durante toda su vida para este momento. Muchas gracias. Si aspiráis a recobrar la dicha y esplendor que disfrutasteis en los tiempos de Nezahualcóyotl. Dice que se vende a los indios, les quitan sus tierras, les malpagan sus cosechas, se les escasea el agua, se les paga con vales, se les maltrata, se les confiesa y caza por dinero. Ni ahora ni nunca se le ha pedido dinero a nadie por confesar. Y si yo no guardo silencio, es porque aspiro a disipar las malas impresiones que puede haber dejado en el público la acusación apasionada del gobierno. Ignacio Ramírez, el nigromante. Hace 200 años, cuando nació el nigromante, nuestro país aún se encontraba asumido por una lucha de independencia nacional que una vez consumada heredó las instituciones de la justicia colonial española, mismas que persistían con sus defectos y carencias cuando Ignacio Ramírez, como lo hemos visto, enfrentó el proceso penal.